Apago la televisión, suena el teléfono Llevo días sin poder, decirle a alguien que estoy bien Me siento en automático, hay algo que se derrumbó Quisiera salir a buscar, sentirme más empático Oh, 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 oh Hipnótica, aceleración, disasociando la verdad Necesitas cada parte de todo lo que me hace mal La química frenética, diluye toda vanidad Estoy subiendo cada vez, sigo despierto Pasos en el balcón Campo, sigo descalzo Pasos en el balcón Hay algo que está cambiando Voy tronando voces con el interior Voy imaginándome los tonos altos Si quedé atrapado por la oscuridad Seguiré cantando hasta que pueda oír mi voz Pasos en el balcón Pasos en el balcón Pasos en el balcón Hay algo que está cambiando Pasos en el balcón Quiero todo Solo por un momento Quiero todo Solo por un momento Quiero todo, solo por un momento Quiero todo, solo por un momento Quiero todo, solo por un momento